bienvenido bienvenida al día 9 porque nos programamos porque hacemos las cosas que hacemos cuando vemos una y otra vez la misma cosa entonces asimilamos que es verdad mucha gente sana se enferma con tan solo pensarlo de pensar una y otra vez estoy enferma enfermo me duelen los músculos los huesos me duele me duele se están reprogramando para que el dolor aparezca y crezca he visto mucha gente sana como se empeora la salud únicamente con el pensamiento teniendo el mismo pensamiento una y otra vez una y otra vez creyendo incluso que van a morir este tipo de pensamientos lo debemos de apartar y con tu fuerza de voluntad lo vas a conseguir tenemos miles de reprogramaciones mentales que tan siquiera nos damos cuenta le podemos dar un buen uso a la tecnología es algo magnífico que nos permite conectarnos con todos te permite gracias a la tecnología conectarte con esta meditación sin importar el tiempo pero tendemos a usar el teléfono móvil la televisión para cosas erróneas y aquí es donde la sociedad aprovecha para manipularte mentalmente hay miles y miles de programas que están creados para almacenar la información de todo lo que tú haces incluso lo que digas puedes hacer la prueba di durante cinco minutos al lado del teléfono me quiero ir de viaje a canarias me gusta canaria me gustan las islas canarias y su temperatura hace un calor muy bueno en canarias canarias tiene unas playas magníficas repite este mismo patrón de pensamientos una y otra vez y después te vas a dar una buena sorpresa cuando abras el google y le pongas viajar a y las primeras opciones van a ser a canarias la publicidad de viajes que veas a partir de ahora van a ser a canarias nos reprograman la mente con este tipo de publicidad están recogiendo nuestros datos para saber después qué es lo que a nosotros nos gusta y desgraciadamente la sociedad está impulsada a comprar y comprar tenemos más cosas de las que necesitamos y por qué porque somos una sociedad consumista y porque estamos reprogramados mentalmente para ello por ello es muy importante romper con todo este patrón de pensamientos y lo vamos a hacer en esta meditación bienvenido, bienvenida a Medita con Javier mantén siempre una actitud positiva así que busca un lugar en el que te encuentres cómodo o cómoda esta meditación la puedes hacer tanto sentado como tumbado busca una posición en la que estés muy cómodo y te permita relajar el cuerpo y la mente hoy vamos a meditar con la afluencia de pensamientos vamos a reprogramar nuestra mente para atraer aquello que estamos deseando y para eliminar patrones de pensamientos negativos cierra los ojos sin forzarlos tan solo ciérralos y comenzamos a relajar tanto el cuerpo como la mente permítete alejar todo pensamiento y preocupación durante esta meditación no debe existir nada más que tú y mi voz apartemos toda afluencia de pensamientos negativos y comencemos a atraer los buenos los que nos gustan los que nos hacen sentir bien vamos a acostumbrarnos a estas sensaciones a estas emociones si vibramos alto todos los días va a ser mucho más fácil conseguir aquello que estamos deseando vamos atrayendo una salud perfecta con una mente en calma desde hoy y desde este momento me permito romper con todos los patrones negativos me permito atraer lo bueno las mejores circunstancias vienen hacia mí soy un imán para los deseos y atraigo de manera rápida mis deseos me siento muy feliz de poder vivir este momento y doy gracias por ello mientras hablo ves relajando la mente y el cuerpo y cada vez más vas entrando en un estado de conexión mucho mayor si te viene algún pensamiento recuerda no darle ninguna atención estamos atrayendo lo bueno estamos atrayendo una actitud positiva tienes un alma y un espíritu tu alma tiene todo el conocimiento y sabe cómo ayudarte desarrolla la intuición déjala ir tengo una actitud positiva que me permite afrontar los problemas con total serenidad tengo un cuerpo y una mente perfecta que trabajan con similitud trabajan unidos para aportarme todo lo que estoy necesitando mantén siempre un pensamiento positivo mantén tu fe en alto cuando comienzas a generar energías positivas el mal desaparece siéntete bien contigo mismo contigo misma tus energías del bienestar la salud la economía se verán afectadas por tus patrones de pensamientos atrae lo bueno y hazlo más grande ahora inhala de forma más profunda inhala retene el aire unos segundos dentro de ti y lo expulsas por la misma nariz de forma muy tranquila inhala inhala de nuevo retene el aire y expulsalo de forma muy tranquila vas entrando en un estado de relajación más elevado conecta tu mente con el universo comienzas a sentirte más capaz con una voluntad mucho mayor imagina al universo tienes un espacio infinito delante de ti y te permite sentirte más relajado más relajada comienzas a ser más consciente de todo lo que te rodea puedes escuchar un silencio absoluto que te aporta mucha tranquilidad aquí en este momento solo estás tú el universo está lleno de energías y te permites nutrirte de todo el universo ves atrayéndolas hacia ti y toda esta energía se va acumulando dentro de ti va formando un círculo de energía positiva la vas atrayendo más y más sientes como toda la energía te rodea y sientes como se va formando un círculo de esperanza de ilusiones y esta energía comienza a eliminar los patrones negativos va atrayendo cada vez más energías positivas eliminando todo pensamiento negativo eliminando toda programación mental negativa se va se va formando un círculo más y más grande y ahora lo puedes ver fuera de ti el círculo de energía se comienza a materializar y comienzan a aparecer imágenes va formando una imagen y semejanza de ti observa su color la forma tu imagen es mucho más visible y te puedes ver sin ningún tipo de problema la imagen es una parte de tu futuro es una parte de ti que ya sabe las elecciones que has escogido observa cómo se siente está feliz pues ha escogido el camino correcto está lleno de ilusiones de fuerza esperanza se siente mucho más libre ya no tiene pensamientos negativos ya ha traído a él y ha traído las mejores las mejores circunstancias se ha despojado de todo mal observa lo bien que se siente observa lo bien que te vas sentir que te cuente una historia te va a contar cómo ha llegado a ser feliz tan solo déjate llevar te dejo unos momentos con tu otro yo establece una conexión de seguridad de lealtad y prométete a ti mismo a ti misma continuar avanzando en el camino correcto nos vemos al final de la meditación de la meditación de la meditación de la meditación que se déjate Gracias por ver el video. 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 Gracias. Puedes abrir los ojos. Bienvenido, bienvenida a Medita con Javier. Gracias.